El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo No hay problema Ah, estoy lleno ¿No? ¿Eh? es por los no aquí aquí no el doctor es por los handicaps como se dice minusvalido que son minusvalido minusvalido handicapped minusvalido minusvalido ah minusvalido 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 que interesante wahnsinn und jetzt jetzt gehe ich eine Banane kaufen und dann gehen wir wieder zurück yeah tolles Geschoss la uno los motores Renault hace los motores los más validos del mundo los más rápidos como Red Bull Benetton y otros conducen con motores Renault este Renault tiene una velocidad de una estrella afilante tela Tomás Ha 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 Ha, ha, ha.